Golpe bajo Tu especias lo que es un amor sincero Pues te gusta lo barato y la ocasión A tu edad jodas, lástima o dinero Como no te quedas de obra Siempre evitas lo primero Lo corriente siempre atraya lo corriente Tus conquistas son lo que puedes pagar Golpe bajo, golpe bajo y traicionero Que le pagas con desprecio A un amor sincero y a este corazón Porque eres falso, porque eres falso y traicionero Ya te pones el dinero Como tu única verdad